José Luis lleva toda una vida de servicio en la Guardia Civil. Ahora pasa sus últimos días vestido de uniforme. Hacerse mayor solamente es, como he dicho antes, es el paso del tiempo, ver cómo evoluciona la Guardia Civil, tanto en sus medios personales y materiales, y bueno, la verdad que está muy contento y muy orgulloso. Hoy para él y para el resto de sus compañeros del cuerpo, la bandera es señal de respeto. Hoy en Sigüenza han celebrado su 180 aniversario, uniformes que tienen en los pueblos, parte de su esencia. Nació hace 180 años con vocación de servicio al entorno más rural de España, que era entonces el que tenía los mayores problemas de delincuencia con el bandolerismo. Y aquí seguimos. Para Sigüenza es un motivo de alegría, de hecho hemos convocado para que suban los niños de nuestros colegios, los mayores de nuestras residencias, y que tengan todo el apoyo posible. Los veteranos que hoy pasan a la reserva o se retiran son un ejemplo para el resto de sus compañeros. Es un día emotivo para estar con los compañeros, junto a ellos y con la familia, sobre todo la familia, que es un punto importante aquí para la Guardia Civil. Plaza de Sigüenza repleta de amigos de la Guardia Civil. Momentos de recuerdos y de años que están por venir.